Seguimos presentando el programa desde librerías Delfos de avenida Maipú 607 en Vicente López y desde aquí vamos al Centro Cultural Italiano Olivos Villa Adelina. Y tal como lo habíamos prometido en el primer bloque, volvemos al Centro Cultural Italiano a la comida de agasajo a los docentes que festejaron su día. Es el homenaje que intentamos hacerles porque el Día del Maestro para nosotros es una cosa muy importante ellos son la principal fuente, o mejor dicho, la parte más importante de nuestro trabajo. Sin los maestros y profesores, ¿qué habría de las escuelas? Nada. Agradecerles en su día lo que hacen por nosotros, por la comunidad educativa y nada, que lo disfruten. Tiene una importancia que es absolutamente fundamental porque reemplaza en la primera etapa de la vida, reemplaza directamente a la madre. Recordemos que nosotros aceptamos aquí chicos a partir de los 18 meses. Todavía están con pañales. Y después, más adelante, también cuando empiezan la primera independización, diríamos, donde empiezan a pensar por sí y esto es muy importante para todos nosotros. Para la relación con los padres, voy a retomar las palabras del ex rector Jaín Echeverry, que el trabajo del docente hoy es mucho más importante que el de antes, porque antes, en nuestra época, había un contrato entre el padre y el maestro para educar a los hijos y hoy pareciera ser que hay un contrato entre padres e hijos para entropecer al maestro. Seguimos en el CCI. Semanas atrás les contamos que durante un viaje educativo, alumnos del CCI visitaron Colón Entre Ríos y mientras conocían las bellezas del lugar, tenían que hablar permanentemente en inglés como parte del programa de idiomas que impulsa esa institución y que no se remite solamente al conocimiento de la lengua y la cultura italiana. El CCI también pone mucho énfasis en la enseñanza del inglés, como lo venimos demostrando. Bueno, los chicos pasaron tres días en Colón, donde hicieron diferentes actividades, siempre desde la salida de acá estuvieron hablando en inglés. En Colón fuimos a ver las termas y paramos ahí para comer, cenar juntos, y luego al día siguiente fuimos a la isla. Visitamos el Parque Nacional del Palmar, después hicimos una actividad para coleccionar piedras en una playa. Diferentes niveles de compromiso, pero la verdad que todos muy interesados, la pasaron muy bien y también desde los guías se los motivó a que hablara en inglés lo mayor posible, así que la verdad que esto fue muy positivo. Contanos la experiencia de Valentín. Bien, todo muy lindo, me dijo que le gustó muchísimo los lugares que visitaron, estuvo muy a gusto en el hotel, disfrutó muchísimo de los paseos, de la comida, así que viene muy contento, una experiencia muy linda. ¿Y cómo es la etapa de extrañar? ¿Quién se extraña a quién? ¿Se comunicaba con vos? ¿Por ahí no te lo dice? ¿Cómo es esa también, esa parte emotiva? Bien, mejor que cuando era más chico, obviamente. Realmente, nos comunicamos por WhatsApp, me mandaba fotos, nos hablábamos todo el tiempo, cuando no tenía tanta actividad, porque si no disfrutaba de la actividad, pero estuvo bueno, sí, muy bueno para él y para nosotros. Sí, la verdad que bueno, ya es otra etapa, ya tienen otra edad, casi te voy a decir en forma de broma, ¿por qué no me lo trajeron el lunes? Pero no, la verdad que es una linda experiencia, WhatsApp con los chicos todo el tiempo, sé que se divirtieron mucho, hablaron mucho inglés, la pasaron muy linda, y nosotros, bueno, acá esperando, la verdad que ya acostumbrados a este ritmo. Lo único que puedo decir es que lo único que recibí de él fue un mensaje, así que supongo que la... ¿Uno solo? Uno solo, sí. Bastante. Monosilábico, y supongo que eso fue muy positivo, porque debe estar muy ocupado y muy entretenido. Hablar inglés, que le abra la cabeza, que pueda defenderse después cuando sea grande y pueda viajar por el mundo y defenderse, sí.